Hola a todos, bienvenidos al canal. El video de hoy es una nota con una reflexión acerca de la belleza interior. Luego de ver un post en Instagram donde Manuel José le responde a Café Villano. Y al buscar sobre él para saber quién es, porque no es alguien tan conocido o relevante, esto fue lo que encontré. Y que pienso lo resume en pocas palabras. Dicen que ahora ya no va a ser villanísimo, Café. ¿Ahora qué va a ser? Ahora es la tonta bruja. Qué vida más triste, patética y deprimente tener que estarse colgando de personas verdaderamente famosas y faltándole al respeto a figuras respetables de la talla de una primera actriz, Ana Martín o de Manuel José. Todo para tener cinco minutos de fama y seguir con algo de notoriedad. Algo rescatable aquí es que sí, pasan muy pendientes de Manuel José y de todo lo que él hace. Y que Manuel José siempre muy acertadamente con las palabras correctas los pone en su sitio. Ha tenido más conflictos con gente del espectáculo, me refiero. Con todo mundo ha salido de pleto, con todo mundo con quien ha trabajado Café. Entonces la reflexión es, la belleza interior debe ser la parte más importante de la mejora de uno mismo. Una de las recetas de la paz interior con solo cuatro ingredientes es, el primero, estar cada día un rato en calma. Dos, cultivar el silencio porque te permitirá mirar hacia adentro, escuchar a tu cuerpo y dejar que las emociones negativas salgan sin juzgarte por ello. Gracias. 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 Gracias.